Nos encontramos con Gunnardo Pedersen, estamos aquí en el Consejo Deliberante. Él está por asumir en unas horas su lugar de concejal en lugar de Fabián Fase. Bueno, Gunnardo, primero felicitarte por esto y segundo preguntarte cómo ves la política en Villa Langostura en general. Yo creo que me voy a dar el permiso a mí mismo de opinar que veo trabajando muy bien el Consejo Deliberante. En la parte de nuestro bloque, por suerte, tenemos un equipo de trabajo que es interesante, está formado por jóvenes independientes y algunos viejos afiliados a distintos partidos, particularmente un sector de los radicales, digamos, que no armamos oportunamente el Frente Cambiemos, pero que estamos desde este espacio político en una construcción La política en la Villa responde a los parámetros tradicionales. Creo que hay una bajada en la intensidad en general, ha bajado la intensidad, como dicen, bajamos un cambio, conversamos más, nos queremos un poco más, nos toleramos un poco más y creo que eso es muy bueno como un ámbito, como un clima para una mejor gestión. El Deliberante, por ejemplo, prácticamente tiene muy pocos temas ásperos, duros o de confrontación fuerte. Se ha bajado también un poquito la cuestión, digamos, de estas mismas confrontaciones, en mérito que observamos una muy buena integración, tal vez producto de una estrategia que le resulta muy natural a Fabián Fase, dado que no lleva encima la mochila de identificación de ningún partido anterior, es independiente, sumado a este espacio político, con lo cual no provoca tampoco prejuicios. Y ha sido una muy buena estrategia en el buen sentido de la palabra y esto yo creo que es muy importante, se está trabajando bien. ¿Qué expectativas tenés para estos 20 días aquí? Bueno, antes que nada, no defraudar todo el trabajo que han hecho Fabián y el secretario parlamentario Diego Walter, que está haciendo una tarea realmente ciclópea. Diego es un apasionado de la política y le está dando la rueda técnica-política a Fabián, que es un debutante en las lides estas. Si yo pudiera completar el trabajo que hace Fabián, ya estaría satisfecho, porque en realidad 20 días, sobre todo recién te comentaba que 4 años son como 1300 o 1400 días, yo voy a estar 20 días nada más, así que tampoco voy a ser el campeón de ninguna gesta extraordinaria. ¿En estos 20 días te gustaría impulsar alguno de los proyectos que sabés que hay? Sí, particularmente me tocó como convencional presentar por lo menos varios artículos que integran la carta orgánica y en ellos los dos que presenté que más me reflejan son los de deporte y cultura. Yo soy profesor de educación física, una larga carrera de muchos, muchos años y creo seriamente en el deporte. Ahora el bloque del Movimiento Evita ha presentado un proyecto de la Comisión Municipal de Deportes que se va a tratar seguramente en la sesión, en esta sesión de esta noche o en la próxima y creo sinceramente que es un trabajo muy importante, particularmente pensando no tanto en el tema del rendimiento físico, sí, de la salud, lógicamente, pero más que nada en la formación del ciudadano desde el deporte, los agregados que haya que hacer a la Comisión Municipal de Deportes y la acción posterior me interesa particularmente para que los profesores que trabajen en esta área municipal sepan y mejoren y estudien y lleven a cabo un objetivo muy importante que es la formación social y cívica, esto de respetar las leyes que no lo hacemos bien en la comunidad diariamente, somos un país con una muy fuerte anomia, no respetamos las leyes, no las llevamos a cabo, el deporte le puede hacer un aporte muy importante a la ciudadanía con una buena orientación de la tarea deportiva. Así que para María Elena que está haciendo este trabajo de la Comisión, ya fuimos compañeros convencionales, así que estamos muy consustanciados y me parece que es una buena cosa. Otra de las cosas que me parece muy importante es la de aportar, que ya lo viene haciendo Fabián, lógicamente, yo voy a tratar de continuar, aportar a todos los programas y las acciones que tienen que ver con la transparencia institucional y en ese sentido, este bloque ha presentado el proyecto de auditor municipal y el proyecto de defensor del pueblo municipal. Son verdaderamente dos figuras muy importantes. El defensor del pueblo también tiene dentro de sus, digamos, tareas previstas, la mediación. Y podemos decir cualquier cosa, pero esta es tierra de conflictos. Tierra de conflictos que se podría bajar también los decibeles si hubiera buenas mediaciones y si además de esto hubiera una instancia rápida, ágil, que pueda ser el defensor del pueblo.